Esto de ejecutar juegos de PC en Android es algo que se ha querido lograr desde hace ya bastante tiempo, de hecho la primera versión de Exagir se lanzó hace ya 5 años. En todo este tiempo han aparecido modificaciones de todo tipo, nuevos proyectos muy interesantes y algunos que se están desarrollando en este momento. He probado todo tipo de versiones y variantes y mi idea con este video es ayudarlos a decidir que versión instalar dependiendo por supuesto de su dispositivo y de los juegos que quieran jugar. Les voy a ir dejando tarjetas a lo largo del video y links a diferentes tutoriales en el comentario fijado. Así que vamos a comenzar con la alternativa más obvia y antigua, Exagir, la versión original es capaz de mover juegos antiguos y pocos demandantes de PC como por ejemplo Diablo 2, Age 2, los primeros Fallout, juegos que no sean posteriores al año 2000 podríamos decir. Todo este tipo de juegos funcionarían muy bien en esta versión y no es exigente en cuanto a los requisitos, cualquier smartphone de cualquier gama de hoy en día es capaz de mover el clásico Exagir. Luego tenemos que pasar a las versiones modificadas o custom de Exagir, para simplificarlo un poco estas versiones modificadas nos dan más rendimiento en juegos más modernos de PC, y ojo que acá no me estoy refiriendo a juegos actuales, sino a más modernos de lo que podíamos hacer en la versión clásica. Podríamos decir que no posteriores al año 2010. Hay muchísimas versiones modificadas, la más reciente que yo probé fue la de Alien, y ahí pude ejecutar Resident Evil 5 y Devil May Cry 4 como para que tengan una idea más o menos. Pero actualmente tienen mejores alternativas como la Hugo, y en cuanto a los requisitos como para tener el mejor rendimiento es necesario un Snapdragon 845 en adelante. Ahora ya pasamos a Vox 64 Droid, que si ya está enfocado en ejecutar juegos bastante más modernos y con un rendimiento muy superior a las versiones custom de Exagir. Ya lo hemos testeado acá en el canal, pero también pueden buscar test de rendimiento en todo YouTube para que vean el verdadero potencial de Vox 64. Como punto negativo podemos decir que muchos juegos no funcionan, y que si bien se puede ejecutar en otro tipo de procesadores como aquellos que tengan GPUs Malice, es cierto que el rendimiento no es tan bueno como en aquellos que tengan GPUs Adreno, y solamente Adreno 600 en el caso de este emulador. Pero fuera de eso, cuando los juegos sí funcionan se ejecutan de una forma muy sólida, en comparación a como lo hacían en las versiones custom de Exagir. Me gustaría también destacar las versiones custom de Vox 64 Droid, más que nada la del amigo Emu Testing quien modeó Vox 64 y pudo ejecutar Resident Evil 2 y 3 Remake a un muy buen framerate en un Snapdragon 888. Recomiendo que le echen un vistazo a esos videos. También cuando se lanzó Vox 64 Droid se habló mucho de Fex Emu, otra alternativa para jugar juegos de PC en Android. De momento no he visto que la comunidad se interese demasiado por él, así que no lo vamos a incluir en este video, pero sí lo vamos a mencionar. La última alternativa que probé fue la de Winlator, para mi gusto la forma más sencilla de jugar juegos de PC en celulares Android. Y no solo juegos antiguos, sino también juegos más modernos de 64 bits. Y en cuanto al rendimiento, la verdad que es bastante bueno, es importante aclarar que en términos de potencia, Vox 64 Droid es mucho más potente que Winlator a la hora de ejecutar juegos. De hecho juegos que funcionan en Vox 64 Droid no funcionan en Winlator, pero a cambio tenemos una interfaz más sencilla de usar, instalar y configurar. En cuanto a los requisitos, no están aclarados en su GitHub oficial, pero diría que si usamos Vulkan sería una GPU Adreno y supongo que de la serie 600. Y finalmente la última alternativa que surgió es la de Termux Vox. Es bastante similar a Vox 64 Droid, pero aparentemente ofrece un rendimiento muy bueno. Y por los videos que he visto en Internet los juegos se ejecutan de una manera muy sólida. A esta alternativa lamentablemente no la he podido testear aún, pero sí tengo planeado hacerlo a corto plazo, ya que me interesa ver qué tal se comporta con diferentes tipos de juegos. Tengo ganas de ver si es más o menos compatible que Vox 64 Droid, por ejemplo. En lo que sí lleva la ventaja Termux es que es compatible con la serie 700 de Adreno. Y esto es una característica muy esperada por los usuarios que tienen el Snapdragon 8 Gen en adelante. Y como bien dije, esta es la última alternativa, pero de momento, porque el proyecto Kasia está siendo desarrollado y tiene una pinta espectacular este proyecto. Para quienes no estén enterados, luego de lo que pasó con Skyline, un par de desarrolladores decidieron iniciar este proyecto, el cual busca lo mismo que todas las alternativas que vimos en este video. Ejecutar juegos de PC en Android. Pero buscan hacerlo todo más sencillo y dada la experiencia que tienen estos desarrolladores, creo que podemos estar tranquilos de que van a ser lo mejor posible. El proyecto, según el banner de su Discord oficial, tiene fecha de 2024, no tiene una fecha específica, solo dice 2024, así que solo es cuestión de esperar por Kasia. Pero si tienen muchas ganas de probar algún juego de PC en su celular, dependiendo del juego y también de su equipo, pueden ir probando las diferentes alternativas que vimos a lo largo de este video. Este es un tema que me interesa mucho, que siempre me interesó mucho, así que vamos a seguir trayendo contenido de este tipo en el canal. Seguramente lo próximo sea en relación a Termux, pruebas o quizás algún tutorial por si lo necesitan. También recuerden que si el contenido les gusta, lo pueden apoyar como siempre con su valiosísimo y poderosísimo like. Y nosotros nos vemos como siempre en un próximo video o directo. Que pasen todos muy, muy bien. Chau chau.